Hola amigos, vamos a ver la simpática campaña de los vasitos de arroz brillante con los influencers Jorge Amor y Grison de la Resistencia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye tío, ¿esto es un vasito? No, 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 no. Es una ensalada, un desayuno, una guarnición. Es avena, chaval. Casi los influencers empecéis a comer mejor. Pues a comer. Bajo, subo. Vasitos brillante, llenos de posibilidades. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. ¡Gracias!